Hoy en Sabor y Origen nos interesamos por la difusión del mundo de la gastronomía a través de las redes sociales. Son muchos los ejemplos, los instagramers, blogueros, que se animan a subir sus recetas a internet y a darnos siempre consejos muy útiles que además son cada vez más seguidos por los usuarios. Tenemos el ejemplo de una burgalesa que seguro que ustedes han seguido alguna vez o por lo menos les suena su nombre. Ella es Carolina González y su blog se llama Las Recetas de Carol. Estamos en Burgos, aunque ella trabaja generalmente en Madrid. Ha hecho hoy el favor de acercarse aquí a su tierra, porque ella no deja de ser burgalesa, para cocinarnos una rica receta. Carol, ¿qué tal? Hola, buenos días. Muy bien. Bueno, llevas en Madrid, como decimos, muchos años y ahí es donde te entró el gusanillo, digamos, por la gastronomía, ¿no? Cuéntanos, ¿por qué te gusta tanto cocinar? Pues mira, cuando llegué a Madrid ya no me quedó más remedio que ponerme a cocinar realmente, ¿no? Pero como siempre me ha gustado mucho, pues tampoco ha habido mucho problema. Me encanta la repostería y cualquier tipo de cocina. Y a partir de ahí dijiste, bueno, pues voy a hacer un blog, ¿no? Las recetas de Carol. ¿Cuándo fue eso y cómo surgió la idea? La idea surgió porque ya la libreta donde lo tenía apuntado se me estaba quedando muy antigua y muy vieja. Y dijimos, bueno, pues mira, vamos a ponerlo un poco en plan tipo archivo. Y de ahí surgió la idea del blog. Y de a poquito a poco te vas, como que le dices, le vas dando más importancia al blog. Yo tenía más tiempo también para dedicarme a ello. Y así ha ido poquito a poco hasta ahora. ¿Cuándo fue eso? ¿En qué año lo pusiste en marcha? En marcha realmente, pues mira, a partir del 2016, una cosa así. ¿Y cuántos impactos tienen las recetas de Carol? Mira, a nivel de seguidores, pues más o menos podrían ser unos treinta y tantos mil, treinta y cinco mil a nivel de redes. Y como visitantes en el blog, pues mira, te pongo el ejemplo ahora en Navidades, el Roscón de Reyes. Solamente el Roscón de Reyes en diciembre-enero ya tuvo el solo cuarenta mil visitas. Y a nivel mensual, si quieres que te diga más o menos, pues andamos por ahí, entre treinta y ocho mil, cuarenta y cinco mil visitas al mes. Eso hay que ir alimentándolo diariamente, ¿no? No de vez en cuando, o sea, el trabajo es constante, Carol. Pero constante y lleva mucho trabajo, porque tú haces la receta, haces las fotos, lo editas, luego metes el post en el blog. Lleva mucho trabajo, mucho trabajo, sí. ¿Cómo es la cocina de Carolina González? Pues un poquito de todo, un poquito tradicional. También ponemos alguna receta un poquito más vanguardista o con algún, utilizando algún aparato un poquito más moderno. Y la repostería que me gusta mucho. Y siempre confiando en los productos autóctonos. Además, creo que eres una de las embajadoras de Tierra de Sabor. Pues mira, con Tierra de Sabor trabajamos de vez en cuando y la verdad que a mí me gusta mucho, porque son, no dejan de ser productos castellanos, sobre todo de Burgos, tienes un producto muy bueno. Sabes que trabajas con un producto de calidad y de kilómetro cero. Con lo cual también estás apoyando la sostenibilidad del medio ambiente y todo que da, le das un poquito de empuje a los productores burgaleses. Bueno, pues hoy vamos a dar visibilidad a esta gran cocinera. A Carolina, ¿qué nos vas a preparar y qué ingredientes has escogido para el plato de hoy? Vamos a poner unas alubias rojas con berza y morcilla. Dinos los ingredientes, Carolina. Los ingredientes, pues mira, 300 gramos de alubias rojas, un trocito de media salta de chorizo, un trocito de tocino panceta, ¿qué más vamos a poner? Una cebolla horcal, un tomate y luego pues haremos un refrito con unos ajitos y un poquito de harina y pimentón. La berza, la berza burgalesa, que es diferente a otras. Es verdad que se me olvidaba la berza, es importante, que le da un sabor además muy diferente. Porque estamos acostumbrados al repollo y ese tipo de cosas, pero la berza tiene un sabor, a mí, mi gusto, vamos, mejor que los otros. ¿Qué te voy a contar de la berza? A mí me cuesta encontrar la berza en Madrid, porque este tipo de berza es más de la zona del norte, por tipo de clima y demás no la cultivan. Ya que a partir de Madrid no la encuentras. Y aquí te has hecho con ella en el mercado de los carros, con nuestros productores. Bueno, Carolina, pues aún esos son los ingredientes, vamos a ver cómo se hace. Pues es una gran propuesta de nuestra chef de hoy, vamos a poner todo esto en orden, ¿cómo empezamos? Mira, vamos a poner agua fría en la olla, lo vamos a hacer en una olla express rápida. Primero, las alubias rojas, que ya las hemos tenido a remojo toda la noche. ¿Cuántas hay más o menos? Unos 300 gramos. Perfecto. ¿Más ingredientes? Pues una media cebolla, media cebolla orcal, que la metemos así entera, un tomatito, también entero. Y ahora nos vamos con un trocito de tocino o de panceta, que también podemos cambiar, unas costillas, lo que os queráis. Media sata de chorizo. Y esto realmente, pues ya está. Ahora cerramos olla y la dejaríamos cocinar durante unos 40 minutos, ¿vale? Perfecto. ¿40 minutos cocinando un cocido, más o menos lo normal? En olla rápida. Ya si es una olla express más normal, pues unos 60 minutos seguramente será. Y ya si lo quieres hacer en olla, en cazuela de toda la vida, menos de dos horas no tenemos nuestras alubias en su punto. La berza, ¿la cocinas aparte? La berza la cocina aparte. Entonces, ya la tenemos, ya la hemos cortado un poquito. Oye, está muy crujiente. Es lo que decías, ¿no? Que cuesta mucho conseguir esta berza en Madrid. Sí, a mí me da mucha pena, porque a mí me encanta esta berza. Yo cada vez que vengo me la llevo para Madrid, porque no encuentras este tipo de berza. Madrid tiene berza, pero es, para que te hagas una idea, la de Madrid es como tipo acelga. No es así en plan repollo. Entonces, si quieres sustituir la berza porque no la encuentras, ya tendría que ser por un repollo. Pero no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Bueno, pues esa berza burgalesa, ¿cuánto tiempo está cocinando? Está 20 minutos en olla rápida y, si no, pues unos 40 o más o menos en cazuela normal. Esto, de todas maneras, también un poco como nos guste. Un poquito más al dente o un poquito más hecha. Ya a gusto a cada uno. Carolina, ¿cuántas recetas puedes tener tú en el blog? Uff, no lo sé exactamente. Si te digo la verdad, no las he contado. No sé si habrá más de 400, 800. Es que no lo sé. Si te digo la verdad, no las he contado. ¿Y cómo te organizas el día para poder llegar, no sé, a hacer las recetas que quieres? No sé si todos los días cocinas lo mismo o depende. Cuéntanos un poco cómo te organizas. Pues yo tengo que cocinar todos los días porque todos comemos en casa. Siempre. Y los niños también han comido siempre en casa. Entonces, siempre tengo que hacer comida. Y, bueno, pues lo que hago, voy y procuro ir cambiando. Y esas recetas que comemos nosotros en casa son las que yo luego publico en el blog. Es decir, que todas las recetas del blog las hemos cocinado y salen. Han pasado ya los 40 minutos, Carol, y tenemos ya por un lado las alubias y por otro la berza. Vamos a abrir esa olla. Bueno, mira qué pinta tienen, ¿eh? Nos han quedado, tienen una pinta buenísima. Ahora vamos a, mira, la berza también, Lea, la tenemos lista. Ya está cocida. Muy bien. Y ahora vamos a hacer un sofrito de ajo, pimentón y, ah, bueno, la morcilla. Hay que echar la morcilla en las alubias. Ahí, ahora la ponemos y justo mientras hacemos el sofrito se nos hace la morcilla unos 10 minutitos o un poquito menos. Morcilla y jepe de Burgos hemos elegido en este caso. Morcilla y jepe de Burgos, exactamente. Y el sofrito ya, el último paso. Pues mira, cebollita picada, un poquito de, un diente de ajo, si son pequeños pues un par de ellos, pero bueno. Con un diente de ajo así picadito. Y todo eso unos minutos a la sartén. Y esto unos minutitos a la sartén. Le vamos a añadir también un poquito de pimentón y un poquito de harina. ¿Cómo gustan estas recetas tradicionales? Gustan mucho, Karol. Sí, a mí la verdad que sí. Y sobre todo, que también son fáciles de hacer, es decir, que no tienen tiempo. Es un poquito el tiempo, pero no son recetas complicadas. Acudes a muchos eventos y citas gastronómicas, que no lo hemos comentado, para nutrir a tu blog de alguna especialidad, de algún congreso que surja, de novedades de la gastronomía, al fin y al cabo. Sí, sí, porque es una forma de seguir aprendiendo siempre, porque hay mucho show cooking, tienes cocineros bastante importantes, aprendes lo que te digo, son cosas que, yo no estudio a cocina. Entonces, a mí estas cosas me vienen, la verdad que muy bien. Aparte de que conoces gente, pruebas recetas nuevas, hacer las pruebas en casa, que no siempre funcionan. Y en Madrid, además, hay tantísima oferta, ¿verdad? El Madrid es lo bueno que tiene Madrid, que hay ahora, por ejemplo, hace poquito ha estado el Madrid Fusión, dentro de nada viene otra de carne, viene el gourmet también, bueno, es muy interesante, la verdad que tienes ofertas muy interesantes. Bueno, tenemos aquí ya la cebollita y el ajo dorado, y le vamos a poner un, nada, un poquito de, una cucharadita de pimentón dulce. Una pizquita de pimentón picante, ya si os gusta muy picante, pues ya sabes, le pones un poquito más. Removemos para que no se nos queme, y un poquito de harina, para que nos espesen luego un poquito el caldo de las alubias. Vale, y esto ya se lo añadiríamos a las alubias que tenemos aquí con la morcilla. Ese es, digamos, el toque que le da la gracia. Sí. A este cocido. Ahora le podemos, probamos, y le podemos añadir ya el toque de sal. Porque si le añadimos la sal al principio de cocer las alubias, las endurece más. Nos van a quedar más blanditas si echamos la sal ya justo en el último momento. Bueno, pues vamos a echarle la sal y ya poco más nos falta. Ya nada, ahora ya le echamos el toquito de sal. Prueba así, si quieres rectificar. Pues ya lo ven que fácil es cocinar unas alubias con berza, con morcilla y con chorizo en apenas una hora. Karol, hay que animarse a cocinar más en casa, ¿no? Sí, yo creo que sí. Además es que no tiene nada que ver con lo que puedes encontrar fuera. Y si te gusta la cocina. Bueno, y para los que no les guste, todo es empezar, ¿eh? Todo es empezar porque le vas cogiendo ahí el gustillo y ya verás como luego sigues cocinando en casa. Es importante también, sobre todo para los que hacéis presentaciones de recetas, el emplatado, ¿no? En esta ocasión hemos elegido uno más vanguardista. Sí, aunque sean recetas tradicionales, yo creo que también las podemos presentar un poquito más modernitas, por así decirlo. Y tampoco nos lleva nada cinco minutitos más y tenemos un plato, yo creo que, muy bueno. Karol, recuérdanos cómo te podemos seguir. Mira, me podéis seguir en las redes, estoy como las recetas de Karol, o bueno, en el blog, que es donde tenéis todas las recetas. Las encontráis paso a paso, con todas las fotos y el blog, pues, lasrecetasdekarol.com Y a la hora de hacerse con esos productos para emular las recetas de Karol, que siempre sean autóctonos, locales, confiar en lo bueno de nuestros productos. Exactamente. Tenemos muy buen producto aquí en Burgos y hay que aprovecharlo. Bueno, Karol, pues muchísimas gracias por haber cocinado para nosotros. Vamos a brindar con un buen vino, un Rivera de Duero en este caso. Exactamente. También de la tierra y que te vaya muy bien, que sigas aumentando a esos seguidores y a seguir trabajando por el mundo de la gastronomía y por dar visibilidad también a las mujeres. Pues muchísimas gracias. Pues con Karolina González, las recetas de Karol, le hemos puesto el sabor a nuestro programa de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!